Ariel Aldecuacuc fue ratificado hoy por el Congreso del Estado como nuevo fiscal del Estado, a propuesta del gobernador Rolando Zapata Bello. Esta propuesta causó división entre los diputados panistas, ya que dos de los seis que asistieron a la sesión votaron a favor de la ratificación. Al final, la ratificación se aprobó por 19 votos a favor de los priistas, perredistas, dos del PAN y el del Partido Verde Ecologista de México, y los de cuatro panistas en contra. En la misma sesión rindió protesta Fátima Georgina Fernández Flores como nueva diputada local del PRI en lugar de Pedro Oxteconrado, quien pidió licencia para dejar su curul. La información y las imágenes son de David Domínguez Maza.